Golpes de la vida, sopor qué, porque Jesucristo siempre está conmigo Golpes de la vida, sopor qué, porque Jesucristo siempre está conmigo No me dejará, no me abandonará, porque soy su hijo, siempre me cuidará No me dejará, no me abandonará, porque soy su hijo, siempre me guardará Y de la vida perdí, que solo en Dios se puede confiar Porque solamente en mí, solamente en mi Padre